Vamos con otras informaciones y es que delincuentes dejaron una dinamita y una carta exorciba en una vivienda de Florencia de Mora. La agraviada relató los momentos de terror que vivió tras encontrar el peligroso material. Primera vez en mi vida, yo no tengo teneres, yo no tengo de dónde pagar lo que ellos me piden. Yo no soy una empresaria ni congresista ni nada para que me pidan una cantidad, 20 mil. Es la impotencia de una mujer al ver cómo la tranquilidad de su familia se ve mellada por delincuentes que buscan dinero fácil. Pues Ingrata fue su sorpresa al salir de su vivienda muy temprano y encontrarse con una dinamita dejada en su ventana. Solo un sobre que me he venido a dejar hoy día en la mañana y lo que han dejado en la ventana. ¿A qué hora ha sido que más o menos la han dejado? Yo no sé, yo me levantaba un cuarto para las 7 a salir a comprar mi pan y ya le he encontrado la carta acá. Lo habrá dejado en la noche, aparte en la madrugada, yo no sé, pero a las 12 de la noche no ha habido nada. En la carta abandonada en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra 9 de la calle 9 de Mayo, en el distrito de Florencia de Mora, los fascinerosos exigen 20 mil soles y dejan un número de contacto. Esta madre de familia, que por seguridad evitó salir en pantalla, aseguró que anteriormente no ha recibido llamadas ni mensajes extorsivos. Yo en mi casa, yo no tengo dinero para de dónde darle a ellos. ¿Sus hijos quizás son profesionales, tienen algún negocio que ven acá? No me interesa, no es todo lo que sea, no es verdad. ¿No sabe por qué le están extorsionando? No sé, no sé, porque supuestamente dice que tengo mi suegro que alquila cuartos, pero mi suegro alquila cuartos, pero a veces es de él, a mí no me da la plata. ¿Alquilan cuartos ustedes acá? Yo no, mi suegro, yo no. ¿Que vive? Al lado, al pasado. ¿Es la misma casa? La misma casa, pero esto es de mi suegro, no es mi casa tampoco. Los efectivos de la comisaría de Florencia de Mora llegaron a este lugar para atender esta emergencia, que puso en peligro al vecindario. La denuncia se encuentra sentada para las investigaciones.